Cuatro hombres de gran valor que aquí se encuentra presente Cuatro hombres de gran valor que aquí se encuentra presente Les cantamos sus corridos porque los dos son valientes Eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente Por medio kilo lavado daba al principio la fiesta Se oye ruir los doctores de las nuevas caberetas Y el año nuevo llegaba con la balada en la hieta Y ahí estaban cuantos grandes esos que son chacalosos Ocho veña de Jalisco, los otros tres del Senor Y el nueve, el siete y el diez, el Chapo Mar Marahona Las avionetas bajaban como si fueran calomas Música Una cola de borrano era lo que nos contaron Estaba con esa olora que a la tenía detratada Música Música Sabe que es el veravero que ha querido detener Pero si me ha equivocado ha crecido su poder Música 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 Gracias por ver el video.